Se revelan nuevas imágenes de la película, El reino del planeta de los simios. En nuestro video anterior, hablamos de varias noticias recientes sobre esta película, abarcando desde las intenciones del villano de la historia, hasta la identidad del protagonista, Noah, un simio que debe encontrar su propio destino. Pero las nuevas imágenes de El planeta de los simios, revelan que esta no será una simple película de aventuras, sino que veremos una faceta que aún no hemos visto de esta sociedad. En este video, estaremos analizando las nuevas imágenes de El reino del planeta de los simios. Y para más videos sobre tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Estas imágenes llegan gracias a la revista Empire. La primera imagen que vemos es la portada de la revista, en la que se puede ver a Proximus César. En la revista, se describe a este simio como alguien preparado para reinar. Podemos ver que lleva una corona de bronce y un atuendo que lo distingue del resto de los simios. Lleva una pechera de color bronce, hecha de cuero y huesos. Sabemos que este será el villano de la historia y que tiene la intención de encontrar tecnología para dominar el mundo. Es un líder cruel con los humanos y está dispuesto a sacrificar lo que sea por el poder. También sabemos que lleva el nombre de Proximus César porque ha tergiversado las enseñanzas del primate que liberó a su especie. Y ahora se considera una especie de profeta. Es alguien peligroso y con mucho poder. También se reveló una imagen de Noah, que toma inspiración en el estilo de las primeras películas de El Planeta de los Simios. Ahora bien, nos adentramos en las imágenes de la película. En esta imagen, vemos a tres personajes, dos simios y un humano. El humano está cayendo al agua mientras observamos a un simio que parece estar atrapado en unas redes y otro simio intentando ayudarlo. Esto sugiere que hay un momento en la historia en el que Noah es capturado y otros intentan rescatarlo. El simio de color anaranjado que vemos a la derecha se llama Raka. Raka es el simio que apareció en el tráiler llevando el símbolo de César en su pecho. Y también tenemos más imágenes de él. En la siguiente imagen, vemos a Noah, con quien aparenta ser su interés amoroso, a quien muchos han llamado Anaya. Lo interesante de esta imagen es que Noah se parece demasiado a César, al punto que muchas personas han afirmado que debe ser su descendiente. Esta escena podría ser Noah y Anaya despidiéndose o reencontrándose. En la siguiente imagen, nos encontramos con un simio anciano llamado Koro, quien según se cree, es un miembro distinguido de la colonia de Noah. La vestimenta de Koro es única y significativa, rememorando la apariencia de un chamán. Lleva una pechera adornada con plumas meticulosamente colocadas y un collar que resalta por sus símbolos enigmáticos. La ropa de Koro no solo muestra que es importante en la colonia, sino que también da pistas de que él guarda y cuenta viejas historias y tradiciones. Probablemente, Koro sea uno de los que relatan cuentos antiguos, hablando de los humanos y de famosos sucesos pasados, conectando así el pasado con el presente a través de sus recuerdos y lecciones. También se revela una imagen de tres simios, que podrían ser Noah junto a otros dos amigos. Lo interesante de estas imágenes es que estamos viendo cómo los simios han comenzado a adoptar muchas costumbres humanas, especialmente el uso de ropa y herramientas. También se nos muestra a los tres simios leyendo un libro. Esto sugiere que Noah está buscando la historia de lo que ocurrió en el pasado. También se nos muestra una imagen de Noah extendiendo su mano. Pero quizás la imagen más impactante que se reveló es la siguiente. Esta imagen muestra una playa con tres personas a caballo, dos simios y una humana. Esto lo sabemos porque tenemos otra imagen de cerca, donde podemos ver a la humana un poco herida y a los simios junto a ella. Lo primero que podemos ver en el simio es que lleva la pechera de Proximus César, pero es un poco más grande, lo que significa que esta pechera es un tipo de uniforme, del ejército de Proximus César. Creo que tras estas imágenes de estos simios con los humanos, puedo tener una mejor comprensión de lo que tratará la historia. Si observamos bien estas imágenes, podemos ver distintas embarcaciones destruidas y restos de edificaciones. Este lugar es similar a la zona prohibida en las películas originales. Lo que me lleva a pensar que los simios están llevando a la mujer humana a una de las ciudades de los humanos. ¿Pero por qué? De acuerdo a las distintas revelaciones de los personajes, Proximus César desea encontrar la tecnología humana para así dominar el planeta. Pero posiblemente, cuando Proximus César y el resto de primates llegaron a la ciudad de los humanos, se dieron cuenta de que la tecnología humana está diseñada para los humanos, y quizás hay lugares a donde los simios no podrían entrar, y necesitan a esta humana para eso. Hay una escena del tráiler donde vemos a Noah interactuando con esta humana, lo que podría significar que la humana se hace amiga de Noah al principio de la película. Luego, Noah es atrapado en unas redes, y aquí también podría estar la humana. Podría ser ella la que se ve cayendo al mar, y luego Proximus César secuestra a esta humana, y Noah debe rescatarla. O al menos, eso es lo que nos sugieren las nuevas imágenes. Sin embargo, hay algo más que es muy interesante en estas imágenes. Al final de la primera película de El planeta de los simios, en 1968, vemos al astronauta George Taylor descubrir las ruinas de la Estatua de la Libertad, revelando que estaba en la Tierra, pero en el futuro. Esto me hace pensar que es posible que en el final de esta película veamos llegar a la Icarus, como he teorizado en otros videos. Las similitudes visuales entre esta película y las originales son evidentes, y aunque ahora la historia se centra en Noah y Raka, podría ser que veamos humanos inteligentes llegar a este universo. No creo que sea una coincidencia que se encuentren en un lugar similar, al del astronauta de la primera película. Estas imágenes reveladas sin duda, darán mucho de qué hablar, y ya estamos listos para ver qué ocurrirá en esta próxima entrega del planeta de los simios. Creo que será el comienzo del regreso de esta franquicia, y estamos emocionados por lo que nos traerá. Pero cuéntame, ¿qué piensas de las imágenes? ¿Qué crees que ocurrirá en la historia? Estás en Oasis Geek ¿Qué crees que ocurrirá en la historia? ¿Qué crees que ocurrirá en la historia?